Buenas noches, bienvenidos a este partido entre la escuadra de Atlante FC vs. Pioneros de primer instante Friexpreso vs. Atlante vs. Friexpreso De primeras instancias, Friexpreso metiendo un derechazo directamente al larguero por parte de lo que es Atlante Tremendo golpe al larguero, yo creo que sí los puso medio nerviosos Corrían por banda, bien, 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 Bertadillo Bertadillo logra hacerlo Yair va a jugar directamente por abajo, le mete el sordazo ¿Cómo estás mi buen Becerril? ¿Cómo andas hermano? Vamos a buscar el balón con Bertadillo De Bertadillo la trae combos, cuidado, combos, tres colas, tres colas, combos Buenas Vamos, servicio de banda Está ya ir buscando ese balón Porque siquiera que llegue a mí toalla, Enjoy to Hagrid Tremendo Por favor, junto. Cuidado Tremendo Porter ¡Suscríbete! 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 Va a jugar directamente lo que es el portero No me digan que es mata Oye con vos Va a jugar directamente Bertadillo Bertadillo jugando desde abajo ¿Quién la tiene? ¿Cómo? ¿Cómo se está jugando? De buena manera De buena manera jugando Le sacan ese balón Buena Vidal Buena Vidal Bien Vidal Bien Vidal Más directo Venía derecha Bien el tiro Bien, bien intentado Gracias Vidal Ahí está bien Y él lo tiene bien Viene jugando el Víboras Víboras jugando Le mete a la izquierda Viene solito 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 Ya se le mete a alguien Para hacerle tapón No, no Si es Si es a favor de De Atlante De Atlante Y la triste月 Se le mete a un vera C Silver Y la chungá Si es B Entra Ya se le mete a un vero ¿Qué es? Falta ¿Qué es? Al especial Se le mete a un vero Y la note Cuando lo comes Al子 ¿Ese es el Mata? Se ve bien rara con Barba Si es Arturito Mata Pues se ve muy rara Le pega al costado de la portería Bien, bien, bien Hay que seguir jugando Tienen todavía oportunidades Cada quien marcando a uno Cada quien con su chambelán Hay varios perdidos Hay varios perdidos por ahí Cada quien a su chambelán Están rotando Están rotando rival Vamos Arturo Buena, buena, buena Vamos Chuy Chuy sacando desde la zona de abajo Bien, bien, bien Va a seguir corriendo Yair le mete el zurdazo De buena manera Se nos queda al centro Centro Vidal Vidal el puntapié Lo da muy muy duro Marcador hasta el momento Cero a cero Nadie ha podido Acertar un gol Hay mucho ajetreo De ese lado En las bandas Bueno Bien ganado A Ulises A Ulises se lo llevan Atlante Una muy muy buena Y gol De combo Solito llega Y termina A pierna derecha A pierna derecha Muy muy bueno Ese gol Solito Una buena estrategia Un gol bien fundamentado Y miren El resultado fue Maravilloso Uy el disparo Buena, buena, buena Primero sale Saque de meta Correle Dani Correle Dani Bueno Yayo haciendo su trabajo Yayo está del otro lado Ese tiro Venía el remote Queda chueco todavía Queda chueco Corre Atlante Se la damos Para Chuy Sale de emergencia Se la vuelven a robar Se la vuelven a robar Venía a la derecha No la alcanzaba El portero No la alcanzaba No la alcanzaba Sobra Vamos Sobra Vamos Estamos Vamos 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 ¡Vamos! Bien, 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 bien jugado Se nos queda para Atlante haciendo el recorte Nuevamente el cambio de banda Aunque para hacer el remate Miren, se nos queda Se nos queda de buena manera Jugando lo que era el buen Arturito Mata Un saque muy largo ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale a salir ese balón! ¡Y gol! ¡Del link! ¿Y yo qué? ¿Falto yo? ¡Ahora sí! Me manda un besito el buen link ¡Qué buen gol, eh! ¡Qué buen gol! Vamos a sacar a Arturo Arturo haciendo el cambio de banda Quedándonos de frente Ahí se nos resbala ¿Por qué? ¿Por qué le da estilacho a mi buen Arturo? A lo mejor ahí viene despeinado ¿Esto qué es? ¡Calma, calma, calma, calma! ¡Acerquense, Valver! No había visto al buen Pinocho ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Ya llegaron, ya llegaron! Ya está vagado de frente Era para que la terminara Bueno, tres ahorita yo te doy ocho pesos Están las tíos ¿Están las tíos? Sí Buena, buena, buena Viene agarrando Jair Jair se tiró Y gol 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 de Atlante ¿Quién es esto? Román El querido Román Y la cabecita de Lee Se nos queda cerquita Buena Román Buena, buena Vente Vente ¡Uy! Buena Román La cabecita iba centrada Faltó muy poquito para que entrara Viene ese disparo Se nos queda con Arturo Arturo a la derecha Viene ganando Cambiando 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 su derecha Su derecha la está jugando Buena Va a seguir Arturo Arturo tiene la oportunidad Cuidado de irse para atrás Buena Arturo Buena Arturo Buena Arturo Viene directo ¡Solidic! Y gol De Lick Buena, buena, buena Queda aquí Buena arturo Tiene Archunia Archunia jugando Pinocho Pinocho tiene que correr Tiene que correr a la derecha Tiene que correr Viene izquierda Tiene cola Viene a jugar Archunia Viene Pinocho Pinocho jugando para el gato Hace la acción de retraer las manos Ahí no hay mano La retrae para obviamente Dejar pasar el balón De la esquina Tengan cuidado Mucho, mucho cuidado Archunia Vamos a sacar a Archunia Aquí anda el papá de Valver Creo Buena Román Iba directo el tiro Ese desvío Y gol De Videl A derecha juega Marco Marco jugando abajo Y la saca Bien, bien, bien Dos minutos que restan de ese partido Tienen directamente a Archunia Corriendo Pinocho Le mete el cerdazo Tenemos a Archunia Tiene a Vidal Saque de meta Ya todos se acomodan Se vuelven a acomodar Minuto y media Eso me agrada De frío No se quedan pensando Todavía en la jugada En qué se puede hacer Y es ¿Sabes qué? Fallamos Vamos a volverlo a intentar Retráiganse todos Y listos para la siguiente jugada Eso me agrada mucho Esa escuela Buena, buena, buena ¿Quéaría? Viva la Pana Falta de Román Primera falta, vámonos 35 segundos Y ya llevas de frente, buena, buena Mira la última, mira la última La tiene Román, 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 Román Sacan ese balón No era la estrategia 20 segundos No era la manera Y el remate de Pinocho Se nos queda, Chueco Vámonos al mediatiempo Y volvimos Y ya llevas de Pinocho 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La tenía Dan y por no dejarla pasar hacen un saque en contra y miren. Va a sacar a Atlante Bien, 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 Jair, bien, Jair, bien, Jair Bien, bien, aguantado ese dolor Balón para la escuadra de Frillo Tienen Archundia Archundia hacen el saque bien, bien de altura Bien de altura y bien de fuerza Buena Dani Bien Ulises Logra quitársela de buena manera, viene Víboras Víboras agarrando ese balón No sale Bien, Yayo Yayo es un elemento muy, muy fuerte Bien, Dani Dani le mete el zurdazo, la bajan de pello Tienen para hacer el taconcito Uy, se resbala, se resbala Cuidadito Con vos Como que veo más grande al que se acomodó en la espalda, ¿no? Como que creció, ¿no? De plano así se dio su sobada, ¿no? Como que se estiró, ¿no? Como que lo veo más grande al gato Más alto Cuidado, cuidado gato, cuidado Solamente el El puro Pues la pura marca Sin hacer nada más Y gol De Free Express FC Gol del gato 4 a 3 Marcador Bien, 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 bien El tiempo está parado Pide Pide tiempo No, Román Oye El portero extraño Ya se levanta Cada quien agarra su chamelón Vidal a tu marca Cada quien a su A su marca Ya sacando el querido Archundio Tienen a Pinocho El querido Combo Ya en la zona media Llévatelo, llévatelo Llévatelo, llévatelo, Charly Hay que hacerlo correr Y que siga Pinocho Si vieran cómo se están moviendo De este lado Ya la cena No la rosa No la rosa Vamos, vamos, vamos Vamos, balón Balón a banda A favor De Free Cuidadito, cuidadito Le pegan la espalda a Dani Le pegan la espalda a Dani Regalan el tiro Calma la espalda a Dani Calma la espalda a Dani Calma la espalda a Dani Calma Ahora, ahora Ahora, ahora Dos segundos Vamos, Ramón Vení, pegalo Aquí estás Ahí sacalo Saca 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 Cuidado, muy Ay, ay, ay Esa pelea está pareja, eh Vidal y Lick Vidal y Lick Es una pelea Pero sí legendaria Los dos Los dos, los dos Los dos Sin agarrarse Viene la derecha Va a sacar el portero a pierna derecha Cabecita de ahí Aquí están jugando con todo ¿Están jugando con todo? Rojo, ¿eh? Sí, gol Cuidado Mira Sí, je, je ¡Gol! 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 Son 26, ¿no? Porque eran 18 18 y 8 ¿Me das 20? Me debes 6 ¿Cuántos son 26? No, estoy debo 20 Dale, Pinocha Está monestado, Roman Dale, Pinocha ¡No sale! ¡No sale! ¡Vidal! Dale, Pinocho Buena, Marco Dale, dale, dale A izquierda No llega, Marco ¡Sí, vivo! ¡Vivo! Buena, buena, buena No hay falta 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 Midale está bien parado ¡Viva! 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 Buena, buena, buena Están jugando bien Están jugando bien ¡Viva! Bien, bien defendido Por parte de frío Ya no llegaste Ya no llegaste Ni modo, ni modo Hay que seguirle intentando Marcador 4-4 Vamos empatados y miren Vamos Con calma Tienen a Marco de este lado Tienen a Marco derecha Cuidado, cuidado Cuarta vuelta, Frio Expreso Se están acomodando ¿Quién le pega? Yayo Yayo le va a pegar izquierda Yayo viene con el zurdazo Yayo, 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 viene el remote Se nos queda en línea La buena Pinocho No toca No, no, si deslumbran en las lámparas Yo al momento de voltear arriba No se ve, me deslumbran Retírate de ahí Atlante, sigue jugando, sigue jugando Vamos Lick Tiro de esquina Muy, muy, muy bien parado Muy, muy, muy Párate bien Buena, bien jugado Otra vez vámonos Servicio de banda Tienen que jugar bien Tienen que hacer un buen tiro Y bien, bien, bien Se llevan ya ese balón Se llevan ya ese tiro Cambian de banda Veamos por la izquierda La izquierda Están más que listos Marco No logra salir de la derecha Estaban bien parados en la izquierda Estaban bien parados ya Balón Balón Buena Lick Buena Lick Bueno, tiene que sacar a Chundia Viene esa velocidad Y esa, la velocidad Y lo que es la fuerza La mide bien a Chundia Tiene unos saques a mano Muy, muy buenos Y viene, viene ese disparo Nadie, nadie le cerró el paso Allá en la esquina Era, era un paso fundamental Va a ser saque para el portero Saque para Moin Bien bajado Buena combos Tres colas combos Tres colas combos Tres colas combos Buena Yayo Bien, bien, bien No hay falta, no hay falta Viene Romón Bien bajado Vidal también se quedaba Para hacer el remate No puede Viene el saque Viene el saque Viene el sordoso Vámonos hacia la derecha Uy, el sordazo Se queda bueno Bien, bien, bien Bien jugado Y no le alcanzaba el gato Le da bien el servicio Le da bien el servicio Venía el remate Buena Lick Tiro a esquina Les impidió Les impidió el paso Esa fue buena Buena, bien, bien jugado Buena Buena Abraham Los dos Abraham Bertadillo y Abraham normal La tiene Archundia Archundia derecha Cuidadito que brincaba El buen gato Brincaba gato Brincaba gato Sin no ver nada Tienen a Pinocho Pinocho ya Pinocho ya Pinocho ya Buena, 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 buena Se lo lleva primero Se lo lleva Atlante Se la lleva Atlante Cuidadito Cuidado Archundia Cuidado Archundia Falta de Atlante Falta de Atlante Vamos cuatro y dos faltas Cuatro por parte de frío Dos de Atlante Miren Nos la podemos llevar Estos últimos cuatro minutos y medio Sin ningún tipo de problemas Y gol De Fritz Press FC Gol de frío Gol de mi querido Román La dedica para acá Cinco cuatro marcadora Qué golazo Muy Eso no fue para nada Tu culpa hermano Tú estabas cubriendo tu zona El que estaba cubriendo ese lado Era mi Willick Era de él Era su palo Ahí ya estaba bien parado Lo que hizo Faga echarse Eso estuvo muy mal Una negra Bien Sin falta Los dos empiezan Viene Román La derecha Gol De Fritz Press FC Gol de mi querido Román Otra vez le mete la derecha La mete cruzada Y terminamos con el seis cuatro Era tan fácil El freexpreso Tan fácil Buena Román Mi buen Milton López ¿Cómo estás hermana? Pues mira Hermano está Está haciendo un buen trabajo Archundia O sea no te voy a decir Que es malo Porque no lo es No es mal No es mal guardameta Y mueve más A sus compañeros Que mi querido Arturito Mata Entonces cada uno Tiene lo suyo Pero ahorita el nivel de juego Que está manejando El estilo Hasta el momento En esta segunda mitad Pues mira Está ayudando demasiado Archundia Buena Pablo cambio de portero Siguiente Vamos Artur Vamos Artur Vamos vamos Tratando Arturo Arturo estaba ya parado Vamos 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 Hacen el cambio Román todavía estaba abajo Saúl te adelantas Servicio Tranquilo Tranquilo muy Tranquilo papi Tienes todo A mi tiempo Esta vez El error Que tuvo este league Fue Fue imperdonable Ahí en la En la portería Y pues miren Se le está dando Un partido difícil A la escuadra De De Atlante Y lo están sabiendo Solucionar realmente También hay que Hay que decir Que Free Expreso Este está esforzando Al 110% No No le está flojeando No es fácil Tampoco para ellos Bueno Moi Regresa Moi Roja para Moi Es directa Y fue una barrida Así que A ver como le voy Chuy Vamos Moi Esto ya acabó Tendría que ser Con un jugador menos Bien Buena Acabó 6-4 Marca del Pinocho